Hola a todos chavales, yo soy Teik Y bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer una cosa que consiste en que voy a coger una ruleta de una página de internet Y he puesto todos los brawlers que tengo, excepto Sandy, que todavía pues no me ha tocado, pero bueno, ya me tocará supongo Pero entonces, con todos los brawlers que hay, voy a darle a la ruleta y el brawler que toque es el que voy a tener que utilizar durante una partida en sodo Y bueno, como ya os he dicho, tengo aquí ya la tabla pues preparada Le voy a dar y a ver que brawler toca Por favor, uno que esté más o menos bien Uff, ojo, Crow, no está mal Vale, bueno, vamos al juego, vamos a coger a Crow, que este bicho, ¿dónde está? ¿Dónde está Crow? ¿Dónde está Crow? Vale, está aquí Madre mía, lo que me ha costado encontrarle, vale, pues tengo aquí a Crow encima con su skin Así que nada, vamos a ir cambiando cada brawler a ver que nos sale en cada partida Y espero que con Crow, pues, a ver si puedo quedar primero Vale, a ver, no sé cómo va a salir esto O sea, si pierdo al principio, pues he perdido al principio y cambio de brawler Pero si gano todas las partidas, o bueno, a ver, si quedo en un puesto decente Pues la verdad es que me alegraría bastante, la verdad Pero bueno, yo me voy a centrarme en coger estas cajitas de aquí Por favor, no vengas a por mí, león, vale Vale, que ten en cuenta una cosa, que es que aquí hay bebida energética O sea, hay las bebidas estas que te dan muchísima más fuerza Y como me toco una, pues voy a reventar Pero como me venga una Shily con uno de esos... Eh, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¿Qué campero? Eh, pues hasta luego Oye, se han matado entre ellos O sea, se han matado entre ellos, tío Pues nada, me he quedado con todas las cajitas Espérate que a la Jessie la mato también Jessie muerta, Jessie muerta, Jessie muerta Vale, tenemos 5 de energía O sea, esto, esto pinta muy bien Pero como ya os digo, como vengan con una energía, estoy muertísimo Hay que tener cuidado también con los camperos Por favor, aquí no hay nada, vale Mira eso, mira, o sea, la Shily La Shily de mis pesadillas, míralo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡La Shily! Es que además es Shily, eh O sea, podría haber sido otro cualquier brother Y toco una Shily No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué está pasando? Madre mía, tengo 7 de energía, tío No me lo puedo creer Es que, ¿te imaginas que ha ganado la primera, tío? A ver, o sea, el puesto da un poco igual Pero oye, como ya os he dicho antes Si quedo primero, estaría genial Vale, cuidado Ay, ay, ay Ay, ay, un león, un león No, 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 no No, 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 no Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él porque le podemos matar Eso es, eso es Está nada de vida Está nada de vida Voy a coger mejor la energía en vez de No, 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 no Lo he predecido, lo he predecido Lo he predecido Por favor, por favor déjame en paz La estamos reventando, eh La estamos reventando muchísimo Vamos, vamos Pero qué reventada Pero si es que se ha quedado a nada de vida Mira, vamos a ir a por ella, vamos a ir a por ella Pero de una De unísima Vamos, ¿dónde estás, dónde estás? Con cuidado, eh Con cuidado Vale, vale, vale Está ahí, está ahí Vamos a ir a por el león también Venga, león muerto Y ya está Ya está, esto allí Esto allí Bueno, espérate, a ver dónde está la serie No me puedo creer que pierdo esto Porque la serie está campeando No me lo Mira, mira, está ahí Vale, vale, vale Estoy, estoy, estoy Perfecto, perfecto Vamos a hacerlo así Vale, la damos, la damos otra vez Cuidado, no me quiero acercar con la ulti Bueno, venga, va Vamos a acercarnos con la ulti ¡Pum! ¡Vaya! ¡Vámonos! Hemos ganado primer puesto Qué reventada hemos hecho, chaval Bueno, pues nada Primera partida nos ha salido genial Vamos a ver qué brawler nos toca ahora en la ruleta A ver, le vamos a dar Por favor Otro bueno, otro bueno Nos ha tocado Hemos tenido suerte Spike ¡Spike! ¡Madre mía! Vale, vale Esto pinta genial O sea, podría haberme tocado un tick, por ejemplo Que con eso no voy a hacer nada Pero un Spike está genial Así que nada, nos lo ponemos Le damos a jugar Y a ver si consigo ganar un primer puesto con Spike Sinceramente, no creo que tenga tanta suerte como con Crow Sinceramente, no creo que quede primero Pero, oye, ahí está la esperanza ¿Que lo mismo quedó primero? Pues lo mismo quedó primero Pero la verdad es que no creo, sinceramente Pero bueno, voy a intentar jugar a ver si Por lo menos yo que sé Segundo o cuarto Eso estaría bastante bien Pero a ver, cuidado, ¿eh? Vamos a ir por aquí, por el centro A ver, es que tú Por el centro no me fío Por el centro no me fío Está ahí todo el mundo Está todo el mundo disparándose Paso, paso, ¿eh? O sea, me voy mejor por estas zonas A ver si aquí encampe Por favor, pero por favor Eh, que me matan, que me matan A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a alejarnos un poco Vámonos por aquí arriba Espérate, ¿el barley ha cogido la energía? Sí, sí, la ha cogido, la ha cogido Vale, mira, mira Hay una botita Ay, Dios No, 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 no No, 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 no No, no, no Que me viene, que me viene, que me viene Que me viene Que me viene Que me viene un barley con energía ¿Tú sabes lo que es eso? Que como me dé un botellazo me mata, tío A ver, bueno, se ha ido Se ha ido, se ha ido Que es lo bueno Espero que Creo que por aquí hay un camper No, no hay ningún camper Ah, qué raro Vale, vale, aquí sí que hay uno Aquí sí que hay uno Hay una 100% que lo he visto Míralo, míralo Míralo La Bibi ¿Vamos? ¿Vamos reventado a la Bibi? La reventamos, eh Muere, muere O sea, tiene que morir Colt, Colt, matala Colt, matala Colt, por favor, acabas de gastar la ulti Colt, por Dios ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué nadie mata a la Bibi? Tú, por Dios, por favor Se va a quedar viva No, si es que se va a quedar viva Vamos a hacer así Vamos a hacer así Me está vacilando Me está vacilando muchísimo Me está vacilando muchísimo Eh, no me lo puedo creer Me da un lagazo Y mato a una Selly Madre mía, madre mía Vamos, vamos, por favor Vamos, por favor ¿Quién falta? ¿Quién falta? Tú, como falta un bull Como falta un bull, chaval Como falta un bull ¿Quién falta, tío? ¿Es el Barley del principio? ¿Quién falta, tío? ¿Pero dónde está? ¡Mira, es el Barley del principio! Buah, chaval Mira, mira, mira Le vamos a reventar con la botella O sea, le vamos a tirar Una ulti Una ulti que la va a recordar Mira, ya verás, ya verás Ya verás Bueno, espérate que me ha dado Espérate que me ha dado Vamos por aquí Venga Hasta luego, tío Ha sido un placer Vámonos ¿Pero qué está pasando, tío? Primer puesto con Spike O sea, es que Es que a mí me parecería Está falso Seguro que hay gente Que está diciendo Nah, tú has cortado Los, 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 las partidas Y no, no, no Mira, mira Primer puesto y primer puesto O sea, estoy flipando Bueno, pues nada Vamos a darle otra vez A la ruleta A ver qué toca esta vez A ver, ahora ya no creo Que tenga tanta suerte Pero le voy a dar Uf, chaval Uf, chaval No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que no es real, tío Es que no es real O sea, es que Lo he dicho He dicho Menos mal que no me toca un tic Porque, porque no sé qué Y me toca un tic Pues nada, venga, va El destino ha decidido Que ahora me toca sufrir Como gane con tic Como gane con tic Me voy Voy a darle a jugar Esta no me espero nada O sea, vamos a perder A la primera O sea, esta partida La vamos a perder De una manera Espérate, espérate, espérate Ojo, porque incluso Me puedo quedar con dos cajitas Me quedo con dos cajitas Me quedo con dos cajitas A ver, el autoaim Con ocho bits para coger cajitas Es muy importante Porque es como que no falla ninguna ¿Vale? Y está rotísimo Míralo, míralo Pero ahora sí Hay que empezar a tener más cuidado A ver, lo bueno de esto Es que podemos controlar Muy bien el centro Y así pues podemos ver Quien está adentro y tal Pero ya os digo Que prefiero no elegirme a tic Sinceramente me gustan más otros No, 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 no No, 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 no No, es que ¿En serio? Pues nada Hasta aquí la partida de tic Ha sido maravillosa Increíble Y vamos a volver a dar Venga, va, yo digo Bueno, no me la voy a jugar Yo la voy a dar A ver que toca No voy a intentar nada Toca un Eso es un ocho bit Un ocho bit Ay, madre mía Que ocho bit no se me da muy bien Ocho bit no se me da muy bien Pero bueno, vamos a darle a jugar Y va a ser que consigo ganar La primera partida Porque estaría bastante bien Ganar con ocho bit Que esto lo veo más posible Que el tic Porque el tic Es que tío Hay que tener una mala suerte, tío Que nos ha tocado a Creo y Spike Sí Pero es que me ha tocado a tic Que además lo había dicho A ver, a ver No, no, no Pensaba que iba a venir la rosa por mí Pero se va Perfecto Las rosas camperas no son buenas Ya lo hemos visto Ahora con cuidado A ver, vamos, vamos Vale, vale, vale No hay que acercarse mucho No hay que acercarse mucho Si es que Es que Es que para llegar yo a la rosa Es que Nos dan las uvas, tío O sea, tarda la vida esto Y moverse Ay, Dios mío Que me viene, que me viene Que me viene Lo reventamos, lo reventamos Lo reventamos ¿Dónde está? Si es que Ya está, ya la he perdido Ya está, es que Ahora mismo la rosa Ha recuperado toda la vida No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Que tengo vida extra! ¡Que tengo vida extra! ¿Qué dices? ¿Que se me había olvidado? Ay, Dios mío, ay, Dios mío De verdad De verdad Qué asco, qué asco doy Qué asco No me lo puedo creer Ya está, no, sí Tampoco Bueno, para lo que voy a durar Para lo que voy a durar Madre mía que no me acordaba Que tenía vida extra, tío Qué lamentable Bueno, vamos a dar la ruleta, por favor Un bro Mira, mira Nita, León, Rosa, Vivi Me da igual Uno de esos, por Dios O alguien que se me dé bien El primo Bueno, aceptable A ver, a mí el primo Sinceramente prefiero tenerlo en Brawl Ball Que en este mapa de supervivencia Porque hay series y de todo Pero bueno, vamos a darle a jugar Y... Lo veo difícil Lo veo difícil sobre todo porque Por las ultis de las series Que me van a reventar Mira, me la voy a jugar Me la voy a jugar y me voy a ir al centro Vamos al centro Vamos a centro No, 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 serie, tú no Tú no, tú no No, no, serie, 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 tú no Tú estás prohibido No, no me la voy a jugar ¡Que estoy, que estoy! No, no me voy a ir al centro Yo paso Es un suicidio ir al centro No me lo puedo creer Que me viene otra serie Pero por Dios Pero por favor, mira Mira que hay mapa, eh Mira que hay mapa Por Dios, dejadme esta cajita Al menos, macho Muchas gracias Venga, yo me voy Hasta luego A ver la serie, a ver la serie Vale, esquivamos Perfecto Me voy por aquí Si es que no alcanzo, tío Si consigo pillar a la serie o algo A ver si... O sea, a la Jessie A ver si recargo un poco de ulti Estaría bien Vale, vale, lo veo posible ¿Vamos? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos Ya está, ya está La pillo La pillo No me lo puedo creer Me pone la torreta en la cara Me pone la torreta en la cara Me pone la torreta ¿Muero? ¿Muero? ¿Que muero? ¿Que muero? ¿Que muero? ¿Que muero? ¿Que muero? Ay, madre mía Ay, madre mía No, no, no No, no, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y encima va a coger la bebida Encima va a coger la bebida No me lo puedo creer No, tío No, 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 no No, tío, no Vamos, vamos a por ella Vamos ¡Vamos a por ella! Toma ya Toma ya No, 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 ahora un crow Ahora un crow me viene un crow Que encima está el veneno Encima está el veneno, tío. No me lo puedo creer, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, la tensión. Ay, Dios mío, la tensión. No, no, no. Estoy muy hartísimo, tío. A ver, hemos empezado muy bien y la estamos cagando muchísimo. Y es que ya lo he dicho. Un primo aquí... Un primo está difícil. Venga, vamos a darle la última. A ver si toca algo bueno. Por favor. Por favor. Uh, Penny. Vale, vale. Penny me vale, Penny me vale. A ver, Penny puede venir bastante bien, sinceramente. No sé cómo puede salir, pero yo creo que puede venir bien. Por el tema de que con la bebida energética y tal puedo reventar bastante con los básicos que tengo. Pero no lo sé, lo vamos a comprobar ahora. A ver, el bro que este se va a llevar la cajita. No, por favor. No, por favor. Esta cajita es mía. Vale, vale. Le damos un tiro. Le damos otro. A ver si aparece por ahí. Mira, le damos otro. Vale. Se está asustando, se está asustando. Vamos a por él. Es el momento, es el momento. Ay, ay, el autoim. Ay, el autoim. Ay, las carencias. Ay, las carencias. Que me quedo 25. Uh, pues nada. Pues nada. Todo calculado. Todo perfectamente calculado. Por favor. Voy a poner por aquí una torreta. Vale. O un mortero, como lo queráis llamar. Hay que tener cuidado, eh. Hay que tener cuidado. Por favor. No sé dónde estoy, no sé dónde estoy. Sí, sí, lo sabe, sí, lo sabe, sí, lo sabe. Ay, por Dios. Yo me voy, eh. Yo me voy. Yo me piro. No quiero saber nada de la serie. Me voy por aquí. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, reventada. La mato, eh. La mato. Que la mato, que la mato. Que la mato. Ay, por favor. Que la voy a matar. No me lo puedo creer. A ver, a ver. A ver, vamos a dejar que se peguen los titanes. Ahora nos la cargamos. Vamos a poner por aquí un mortero de estos para que me cubra. Y míralo, míralo. El mortero está haciendo las suyas, eh. El mortero está reventado. ¿La ha reventado? La ha reventado. La había dejado a 800 de vida. Míralo, míralo. Está muerta. Está muerta. Ya está. Ya está. Esto es... Esto es... Espérate, espérate. Vale, vale. Eso es, eso es. Vale. Le damos varios tiros. Le damos el tercero. No me podría llegar a imaginar... No me podría llegar a imaginar esto. Vale, quintos. No está mal. Hemos empezado demasiado bien. Estos dos están bastante bien. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un like y suscribiros al canal si sois nuevos, que os agradezco muchísimo. Pero bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!